El trazar ruta con un instrumento electrónico o si realmente falla el instrumento electrónico, porque puede llegar a fallar en una travesía larga, si falla sabrías ubicarte, ¿no? Entonces la mayoría de gente que ahora dice que sabe navegar no sabría ubicarse sin electrónica. Entonces, bueno, esto es una pequeña rara para aprender. Se ha dedicado en los últimos años al mar y así nació su proyecto Allende los Mares bajo forma de un blog donde relata sus experiencias. Cuenta con más de 24.000 millas náuticas y tres cruces del Atlántico. Comparte sus travesías en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, con más de 25.000 seguidores, que no es poco, y más de un millón y medio de visualizaciones de sus vídeos. Ha participado en entrevistas en prensa, radio y televisión, así como diversas charlas, con lo que podemos asegurar que es una gran comunicadora. Y está dedicada por completo al Estela Oceanis. Dejamos ahora a Paula que nos... Entonces la presentación. Muchísimas gracias. Hoy vengo a presentar Estela Ciani. Es una travesía astronómica. Tiene un punto innovador que poco a poco os iré desvelando. No sé si alguien ya conocía el proyecto de la CAP. Lo que hicimos en realidad hace un año, en enero de 2018, fuimos cuatro barcos desde la península hasta Canarias, únicamente con sextante, y compitiendo entre nosotros a ver quién calculaba mejor su posición geográfica con el sextante, sin GPS. Esta vez lo hemos bautizado, y para ya las próximas ediciones, como Estela Oceani. Travesía astronómica versus travesía electrónica. Yo hace poquito, relativamente poco, que empecé a navegar. Empecé hace cinco años. Y desde entonces me considero nativa digital en cuanto a la náutica se refiere, porque desde que entras en un velero lo único que haces es mirar la electrónica. Yo nunca he visto cartas sextante, ni mucho menos, en un velero. Y creo que a la mayoría de personas nos pasa lo mismo. Hay gente que ha tenido la suerte de poder haber navegado como se hacía antes y como se hace ahora. Sin embargo, en cualquier velero que vayas, pocos son los que sacan una carta náutica. Un derrotero también se ve poquito. Y ahora ya con el avión X, ya el plote era hasta incluso, quedó en segundo plano. Todo el mundo navegaba así, ¿no? Entonces, esta travesía surgió un poquito de la inquietud de entender lo que era una travesía astronómica. A mí me gustaría saber, antes de seguir con esta charla, quién de aquí es capitán de yace. Quién ha tenido esta titulación. Y cuántos de vosotros, si hayis capitanes o no, habéis navegado con un sextante. Pero no me refiero a las prácticas, sino un sextante en cuanto a la travesía se refiere. No solo calcular la posición, sino también el rumbo que te lo dé la posición calculada. ¿Hay alguien que haya navegado de esta manera? Claro, es lo que yo creía, porque a mí me pasaba lo mismo. Yo, desde que empecé a viajar en marco, que para mí fue fruto de la casualidad, para mí el mar era simplemente playa, empecé a viajar y me encontré con el tema de los barcos, la vida a bordo. Y me cautivó tanto que dije, me quedo, me quedo y voy a por ello al 100%. Entonces, empecé a navegar, al principio como tripulante sin experiencia, bueno, ayudaba en los barcos, ya sea de cocinera, al principio, de tareas domésticas, hasta que empecé también a ser un poco más guía, cuando empecé a entender lo que significaba ir de isla en isla y poder contactar con la cultura local y también transmitirla a los turistas. Hice travesías con turismo, también travesías particulares, he hecho traslados, he navegado en distintos barcos, la mayoría de habla inglesa, de hecho me costó bastante hacerme al lenguaje náutico español, y cuando ya empecé a entender lo que significaba navegar, como ya con un poco de responsabilidad a bordo, sabiendo lo que era ser tripulante, con experiencia, incluso a derecho de capitana, dije, bueno, y ahora, ¿qué más? Y empecé a investigar sobre las travesías astronómicas, y mi experiencia, que es de barcos top, es ir como tripulante en barcos de otras personas, porque no tengo barco propio, todo el mundo me decía que no iba a encontrar barcos que navegaran con sextante, y un poquito se ve también con nosotros, casi nadie o nadie ha hecho una travesía con sextante, entonces yo empecé a preguntar, y me decían que no, que era imposible, mi inquietud también era el sacarme la titulación de Young Master Ocean, del YA y del RIA, porque llegué a ser capitana en el título español, pero también quería serlo con la titulación británica, entonces, esta titulación no se basa en lo teórico, como lo hace la española, sino que lo que te exigen para completar esta titulación esta titulación son 600 millas náuticas con sextante, que la expliques, tienes que ir con todos los cálculos y decirle, la he hecho, y esto es lo que me han dado los resultados, y te hacen una serie de preguntas, entonces dije, vale, pues voy a buscar un barco, como he buscado siempre, busco, y no encontraba ninguno, me puse hasta en contacto con agencias de traslados, porque estos sí que al final tienen barcos de todo tipo, capitanes de todo tipo, y dije, ahí sí que encontraré, de habla inglesa, también me dijeron, nunca lo vas a encontrar, es imposible, ya nadie navega con sextante, entonces, en ese clic de es imposible, dije, bueno, a ver, imposible no debe ser, porque si hasta hace tan pocos años se hacía, pues podremos, entonces, gracias al blog, que todavía no tenía muchos seguidores, lo dije en voz alta, publiqué en Facebook, diciendo, bueno, yo, mi intención es hacer una travesía, de varios días, es decir, quería completar esas 600 millas, con sextante, hay alguien que conozca un barco, o quiera hacer esta travesía, estoy incluso dispuesta a alquilar uno, y lo hacemos en conjunto, porque el reto es bastante grande, y ahí la gente, pues, empezó, como, reaccionó muy bien, nadie dijo, yo me ofrezco, pero Diego de Miquel, que es con el que estamos organizando, Estela Oriana, y que no ha podido venir a esta presentación, que está en Canarias navegando, me dijo, mira, Paula, yo no tengo un sextante, pero tengo un barco, y sí que voy a hacer una travesía, que cumple esos 700 millas, voy desde la península hasta Canarias, y dije, perfecto, ya me las arreglo yo para buscar un sextante, porque también, en la modalidad en la que yo viajaba, mis recursos económicos en ese momento, eran muy escasos, yo viajaba en temas colaborativos, hacía intercambios de trabajo, por la experiencia, entonces, para mí, comprar un sextante, suponía, suponía un extra, que no, no entraba dentro de mis planes, entonces dije, bueno, pues ahora solo tengo que encontrar un sextante, ¿qué pasó con esta publicación? Que muchas otras personas, armadores, que tenían velero, me dijeron, oye, pues, me sumo, me interesa, me sumo, y claro, Diego y yo, estábamos a la hora, y dijimos, oye, pues, esto de la travesía astronómica, ¿no? que ahora todo el mundo hace una travesía electrónica, parece que gusta, y dijimos, venga, va, pues, vamos a hacerla en conjunto, vamos a hacerla en conserva, con varios veleros a la vez, y hablando, 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 con seguidores, nosotros, el barco, ¿no? Yo, una barcoestopista, Diego, el armador, empezamos, pues, ¿por qué no le añadimos un puntito más de interés? Y, hacemos una competición, normalmente las competiciones entre veleros son en velocidad, esta se trataba de hacer una competición en la que compitiéramos a ver quién era el velero más preciso calculando su posición geográfica, y de aquí surgió Estela Oceani, de este querer hacer y decirte que no, que no se puede, pues, logramos al final salir varios veleros con esta inquietud. Nosotros, en el velero, vamos a navegar solo con sextante, con carta náutica, el hermanal que náutico, y cronómetro, un reloj. Lo de apagar el GPS, quizá lo haya puesto porque suene mejor, es decir, apagamos GPS, pero, sí que es verdad que, que no hace falta hacerle, dar la espalda a lo que ahora nos proporciona tanta seguridad, que es el GPS, lo que vamos a hacer es que, no se puede mirar, pero sí lo vamos a tener a bordo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la radio tiene la posición GPS, ¿no? Y entonces, en caso de que necesitáramos mandar un mail day, sí que es necesario, ¿no?, poder apretar el distrés, y decir, oye, esto ya es algo. Entonces, no hace falta ser tan drásticos, pero sí ponernos en la posición como si no lo tuviéramos. Se trata de una confianza mutua entre veleros, es un reto personal, para nada es una competición, no hay un, no te va a esperar un premio económico a llegar, en donde se trata de la propia satisfacción personal de llegar a Canarias habiendo hecho una travesía astronómica. Una confianza en la que todo el mundo sabe que en ese velero no se va a mirar el GPS, tan solo el patrón o la patrona que esté a cargo, solo habrá una persona que podrá mirar el GPS en caso de necesidad. Todos los demás, nosotros, por ejemplo, en la edición pasada, lo que hicimos era, todos los lugares en los que podía llegar a aparecer la tituloncitud, los tapamos con un papel, simplemente. Y se trata de no querer mirarlo, porque realmente lo que queremos es hacer esta travesía de manera tradicional. Esta vez van a ser 20 veleros, lo que vamos a intentar es ir siempre en conserva, no sé si ya habíais viajado con varios veleros, se pierden muy rápido de vista los veleros, a pesar de ir a la misma velocidad, tener el mismo destino, se pierden muy rápido. Entonces, lo que vamos a intentar es estar siempre al alcance de radio, si se tiene ahí muchísimo mejor, no lo vamos a obligar. Cómo se traza una ruta cuando vas en conserva. Todos estos problemas ya nos los vimos encontrando en esta primera edición. Entonces, el trazado de ruta. Se hace el orteodrómico, lo que vamos a hacer es hacer unos cálculos con esta ruta del origen y el destino, y vamos a ver cuál es la ruta que nos conviene, si el orteodrómico o la oxodrómica. Obviamente, no se diferencian mucho una de la otra con esta distancia. En oceánico se vería muchísimo más. Pero lo que haremos es, una vez calculado que salga el orteodrómico, vamos a hacer unos waypoints que nos van a servir de guía, conforme a la meteorología que tenemos en esa semana. La vez anterior tuvimos un pequeño problemita, porque tuvimos una borrasca muy fuerte que nos venía de cara y lo salíamos. Aún así decidimos salir. ¿Qué pasa? Que con un sextante no puedes medir tu posición si hay nubes. Pero bueno, esto con estima se puede llegar a medio salvar. Si haces navegación por estima, que la tenemos que hacer también. Y bueno, realmente fue un poco fuerte esta borrasca. Tuvimos olas en contra, viento en contra. Dos veleros abandonaron. Uno por vía de agua, otro por mareo completo de toda la tripulación. Fue bastante duro. Salimos de costa y lo primero que hacemos es ver nuestra posición con el compás de demoras. Y vamos viendo dónde estamos. Una vez perdemos visión de costa, empezamos a utilizar el GP. Ahí el sextante. Con el sextante calculas una posición aproximada que luego la comparas con la posición de estima y es cuando te da, se supone la posición real, la tripulógico. Entonces, con esa posición, que nosotros sabemos que puede ser buena o no, vamos a trazar rumbo. Y esta yo creo que es un poco lo que puede llegar a crear un poco más de problemática en cuanto a la flotilla. Porque si tuviéramos GPS, todo el mundo sabe dónde vamos, o sea, dónde estamos y hacia dónde vamos. Pero si trazamos ruta en medio del Atlántico, bueno, entre Península y Canarias, con nuestra posición calculada, la que yo he calculado puede ser un poco diferente a la que ha calculado el vellero de enfrente. Entonces, llega un momento que los velleros pueden ir trazando una ruta diferente y perdemos de vista a los velleros. Entonces, hemos decidido que a través de la radio, sí, vamos a simular como si no tuviéramos GPS. Es decir, sí podemos hablar por radio, podemos transmitir nuestras posiciones calculadas, que no reales, de GPS. Entonces, llegará un momento que podremos llegar a ir en flotilla habiendo trazado ruta con nuestras posiciones calculadas. Si tú estás a 10 millas del otro, pero en realidad te estás viendo, sabes que o la tuya o la de él no son la buena, no es la correcta. Entonces, se trata de hacerlo como antes. Es decir, yo estoy trazando ruta con mi posición calculada y tú la tuya. Entonces, llega un momento que dices, bueno, pues cedo un poco, él cede un poco, ¿no? Y se trata un poco de esto. Desde Cádiz hasta La Palma. ¿Y qué tiene de interesante esta travesía? El primero, y que nos atañe a nosotros con respecto a la astronómica, ¿no? Es la diferencia que hay entre latitud y longitud. Con sextante llega un momento que si navegas por estima y solo utilizas la latitud para posicionarte, puedes hacerlo con la medidiana. Entonces, si tienes la misma latitud, ¿no? O sea, si solo te interesa la latitud no pasa nada. Pero es que aquí cambiamos mucho de longitud. Entonces, es ahí donde vamos a ver un poquito quién es más exacto a la hora de calcular. Otro es la situación temporal en la que nos hemos ubicado, que es en octubre. La fecha, que ya sea octubre, a principios o a finales, lo que hace es que hace de mudo, ¿no? Todos los veleros que están navegando, tanto por el norte como por el Mediterráneo, eligen esa fecha para llegar a las Canarias y luego hacer el cruce del Atlántico. Este año esta travesía va a ser a nivel nacional, pero nuestra intención es que sea internacional. Entonces, va a ir creciendo poco a poco y elegir octubre para hacer esta travesía nos parece muy acertado para que luego los veleros que vayan a hacer el cruce del Atlántico puedan participar de esta travesía y de otras. Porque ya hay organizadas, está la ARC Portugal, que luego se une con la ARC del cruce del Atlántico, pero, por ejemplo, no hay ninguna en este espacio-tiempo, ¿no? A mí me encantaría que esta travesía pudiera pudiera aportar la oportunidad de sacarse las prácticas de capitán de yate españolas para quien participe como tripulante se acoja a esta travesía para poder sacarse las prácticas. Resulta verdaderamente imposible como está organizado en el sistema español. Lo he intentado de todas las maneras. He recibido un nos por todas partes. Yo lo seguiré intentando, a ver si poco a poco se puede incorporar, pero de momento no es posible. Lo que sí es posible para aquellos que quieran va a ser el sacarse la titulación del Jet Master Ocean. Es decir, la gente que quiera sacarse esa titulación británica va a poder utilizar esta travesía para tener esas prácticas. O sea, que lo veo como también una gran ventaja en este aspecto. Es una pena, ¿no? Que siendo españoles tengamos que recurrir a aquellas. Pero bueno. Y luego, ¿qué observaciones son las que integramos en esta travesía oceánica? Pues las observaciones diarias van a ser tanto en el amanecer, la meridiana y el atardecer. Es posible que en algún momento no se pueda hacer alguna de ellas porque ya sea por si está nublado o no te da tiempo. El tema de los crepúsculos es muy rápido. Entonces, la meridiana creo que va a ser posible casi siempre si el sol lo permite. En la meridiana, además del sol cuando está en su punto más alto, vamos a tener que trazar rectas de altura ya sea dos horas antes o dos o tres horas antes o dos o tres horas después. Las tres observaciones son las tres que tenemos que hacer. Todos los barcos. El músculo aeronáutico es el momento en el que el sol se sitúa entre 6 y 12 grados bajo del horizonte. En este momento, que ahora dices, bueno, sí, claro, yo lo haré, ¿no? Veo las estrellas, calculo, es muy rápido. Entre que te pones, calculas y coges todos los datos, se pasa rapidísimo y se ha pasado el crepúsculo. En este periodo de tiempo, cuando el sol, imaginamos que estamos en el amanecer, ¿no? Está saliendo el sol, va a salir. En este periodo de tiempo, empezamos a ver todavía las estrellas, o sea, no se han confundido todavía con el cielo, pero no vemos el horizonte. Entonces, para calcular el ángulo entre un astro y el horizonte, pues tienes que ver ambos. En este momento no se ven. En este momento ves horizonte y astros. Y en este momento, dejas de ver los astros. Entonces, bien. Entonces, tienes que estar estos 20 minutos muy, muy, muy atento porque si no, no se puede medir en un crepúsculo. Otro dato más que no sé si alguien ha intentado medir durante el amanecer o el atardecer. No puedes contar con la totalidad del cielo. Obviamente, las estrellas que estás midiendo son las de primera magnitud y utilizas la parte del cielo que está cerca de donde está el sol. No puedes utilizar el otro. Si es en el amanecer, estás por el este, tienes que medir hacia el este y si es el atardecer, hacia el oeste porque ahí es donde distingues muy bien el horizonte. En el otro sentido, se hace realmente complicado a no ser que tengas mucha práctica. Y luego, otra peculiaridad del crepúsculo náutico es que si lo haces al amanecer, tú has tenido toda la noche para poder entender qué estrellas vas a llegar a medir. ¿Qué estrellas has elegido para poder hacer la medición, la observación? Si lo haces al atardecer, tú estás viendo el sol ponerse y de repente empiezan a aparecer las primeras estrellas. Como no hayas memorizado el cielo nocturno anterior, no sabes de qué estrellas estás hablando. Entonces, estás midiendo unas que no sabéis cuáles son y de repente empiezan a aparecer todas y los primeros días es posible que os confundáis. A mí me pasaba que yo decía pero ¿cómo puede ser? Digo, no sé qué estrellas estoy midiendo, de repente aparecen otras, ¿no? Y bueno, se aprende mucho. Yo creo que esta travesía es una gran oportunidad porque los primeros días dices, no puedo, no puedo, es demasiado difícil ver muchas estrellas diferentes, empiezas a tener dudas en cuanto a los cálculos, pero como son muchas millas, si los primeros días no te han salido, los últimos te van a salir con constancia, creo que lo más complicado de esta travesía es la constancia porque tienes que ser, si vais a actuar como navegantes, tienes que ser consciente de que el diario, el cuaderno de bitácora se tiene que completar todo el tiempo porque tienes que ir trabajando tu ruta por encima más todas estas observaciones y si te han integrado en el cuadro de guardias que también es muy importante, no vais a dormir, es muy intensa esta travesía, entonces un cuadro de guardias cambia mucho cuando se hace una navegación astronómica y cuando no, si sois navegantes y sois suficientes que nos integren porque entre que hacéis el cuadro de guardias y tenéis que estar despiertos en el amanecer, en la meridiana, en el atardecer, bueno poco a poco lo iréis viendo si es que llegáis a participar, es muy intenso, se atende un montón, pero bueno, son pequeñas cosas que los primeros días ni sabes y al último dices pero cuántas cosas he aprendido al final y bueno, el peso del sextante, parece una tontería pero cuando estás intentando todo el rato medir y medir y medir y al principio diría que seré yo que no estoy fuerte y no, al final en diferentes travesías he sacado el sextante ahora que tuve la oportunidad de navegar con el Copérnico de Olón en muchísimas millas ha ido viniendo gente y le enseñaba el sextante y todo el mundo se quejaba de lo mismo del peso del sextante porque hasta que llegas a bajar el astro pues requiere un poco de práctica. ¿Qué astros vamos a utilizar? El Sol, por supuesto, es el más fácil si se tienen los filtros adecuados. La Luna es muy fácil de bajar pero quien se atreva con los cálculos perfecto, yo por ejemplo nunca he hecho un cálculo con la Luna y luego planetas se ven muy bien y las estrellas. Las estrellas, es bueno que antes de comenzar esta travesía astronómica se sepa un poquito de constelaciones para saber qué estrellas estáis midiendo y de todas maneras vamos a preparar una libreta para esta travesía en la que os va a ayudar muchísimo es una guía os vamos a explicar las estrellas qué astros se pueden medir cuáles van a ser más visibles en octubre en la temporada en la que vamos a hacer las observaciones pero bueno que se puede jugar un poco con todos estos astros es apasionante el poder guiarte con ellos y posicionarte con ellos y una gran satisfacción personal sobre todo si te sale lo de los nefúsculos el sol es más fácil ¿cómo vamos a hacer esta competición? hemos creado una diana en la que donde veis el 10 el centro de la diana es la posición real la de GPS que no sabemos una vez hemos calculado nuestra posición lo que vamos a hacer es marcar si somos navegantes nosotros apuntamos la hora y la posición el patrón que sí que podrá llegar a ver el GPS anotará también la de GPS y la hora entonces este patrón que estará en el barco y que podrá ver el GPS y no comunicará a ninguno de los tripulantes anotará también estas anotaciones al llegar a puerto veremos las diferencias quien se haya ido de su posición real con respecto a la calculada una de milla y media tendrá 10 puntos esto con las tres observaciones diarias llega un momento que son muchos puntos acumulados hay alguien que pues que varios días pues no tendrá no tendrá ninguno o solo tendrá uno depende también de la del haremos por estima si no se puede por sextante por el tema de las nubes ¿no? ¿cómo se puede participar en esta en esta travesía? nuestra intención es que sean veleros particulares ¿qué pasa con esta travesía si no se va a cruzar el Atlántico? que un velero particular que esté en el norte y quiera participar en la travesía tiene que hacer toda la travesía hasta Cádiz luego bajar a Canarias y volver entonces estamos planteando la posibilidad de adquirir una flota de veleros anquilados para esta travesía que el objetivo es que sea anual entonces contar siempre con una flota de veleros anquilados veleros particulares que ojalá os suméis los que podáis y luego tripulantes ¿cómo vamos a conectar a los tripulantes y a los barcos? porque los barcos que quieran hacerlo de manera particular hay veces que depende de qué regatas cuesta llenarlos entonces vamos a crear una bolsa de tripulantes en los que los armadores tendrán los contactos de esos tripulantes que habrán pedido el derecho de que nosotros podamos darle su email y los tripulantes serán contactados por esos armadores para que puedan participar con ellos hay gente que me pregunta ¿tengo que saber navegar como tripulante? y bueno ¿saber navegar? quizás sí no porque es el armador o la armadora del velero quien te va a aceptar entonces si no sabes navegar igual tampoco ni lo disfrutas mucho hay que saber de navegación astronómica si se sabe o se tiene una noción básica mil veces mejor porque se va a disfrutar muchísimo más si no se tiene pues esto ya va en función del que te acepte en un barco si vas como tripulante está claro que como tripulante con experiencia náutica vas a aprovecharlo bien pero si tienes una noción será mejor ¿por qué? dime perdona una cosa cada velero llevará un sextante dos no has dicho nada claro vale muy bien gracias por hacer esta esta punta uno seguro todos los veleros tienen que tener un sextante carta náutica almanaque náutico y un reloj todos los veleros tienen que tener esto luego ¿qué pasa? si se quieren ser más con sextante que el año pasado vino una escuela náutica de Cabo Mayor a Riluce son del norte y llenaron el barco de sextantes eran ocho personas con ocho sextantes me mandaron unas fotos que decían nunca había visto nada parecido porque no había visto sextantes antes y de repente veo un barco con ocho personas haciendo los cálculos entonces esto lo que queráis mínimo uno no hay límite de máximo si todo el mundo quiere aprovechar para hacer esta travesía astrónica luego si os tenéis que poner de acuerdo con la posición calculada eso sí no puede haber ocho porque tenéis que trazar rumbo hoy y tenéis que saber hacia dónde es de aquí pero siendo ocho quizás más fácil es una buenísima oportunidad para aprender entonces si todo el mundo quiere hacerlo perfecto entonces bueno los roles el rol del navegante es el que tiene el sextante pueden haber ocho los tripulantes que quepan en ese barco lo que sí que debe son tres roles marcados en cada barco si luego se repiten pues no pasa nada en el mismo barco el del patrón que sí que va a tener acceso a ese GPS que no lo va a comentar el navegante además de hacer el trazado por estima gracias al cuaderno de bitácora pondrá su posición calculada con el sextante y determinará el rumbo a seguir es confianza o sea que quien quiere hacer trampas pues que haga trampas no pasa nada es un reto personal en el que cada uno se crea su propio desafío ¿se supone que el patrón de cada barco es el que va a enseñar a tomar rectas de altura o tal? no el navegante ya ha de saber previamente o sea lo que hemos hecho es con estos roles que en la libreta se explicarán bien en la web se explicarán mejor estos roles el patrón es el único que mira el GPS ¿vale? para también anotar las horas en las que calcula el navegante la posición que ponga el GPS también nunca se nega el navegante ya sabe navegar con sextante o cree que sabe navegar que es lo que me pasó a mí entonces se aprende durante la travesía organizamos Diego de Miguel y yo Diego de Miguel quería muchísimo estar aquí no ha podido porque él se encuentra navegando en las Islas Canarias vendrá a Cádiz con su velero para participar en este Laceani nosotros nos conocimos navegando navegando en su velero yo pues buscando buscando siempre barco ¿no? siempre he estado buscando nuevas travesías nuevos retos y él me proponía hacer navegación fluvial con él navegué todo el Guadal Vivir y el Guadiana hasta que pudimos y perdimos no teníamos ya cartas para poder explorarlo hubo muy buena conexión entendimos muy bien lo que queríamos un poco de la náutica bueno creo que esto pasa en España y pasa en otros países la náutica se ve muy elitista poco accesible y lo que trato de hacer con Ayendo a los Mares la filosofía es abrir ese mundo el mundo del mar el mundo del velero de una forma más cercana se puede se puede yo he estado viajando casi sin nada en un montón de veleros un montón de mares se puede hacer y luego tampoco el hecho de comprarse un velero obviamente si es un hobby si resulta caro pero si es tu casa no lo es puede ser hasta tu casa y tu trabajo entonces como esta faceta se conoce tan poco lo que he intentado hacer con Ayendo a los Mares y es mi enfoque principal es contar que si se puede se puede viajar en velero y se puede vivir y viajar por más hemos hecho aquí una colaboración Seguir y Vildad y Ayendo a los Mares para organizar este proyecto tan especial que bueno a mí me lo parece este lo hace y lo veo innovador lo veo único lo veo excelente para una oportunidad para poder aprender lo que quizá no se puede aprender en las prácticas de capitán de yate en las prácticas de capitán de yate corregirme si me equivoco lo que más se hace si se hace es calcular una posición generalmente con la meridiana y ya está quizá haya escuelas que vayan un poquito más allá y ofrezcan también la posibilidad de hacerlo en los crepúsculos pero no se llega a navegar con sextante si el GPS está ahí y entonces queda un poquito cojo este proyecto de la travesía astronómica y es por eso que surgió también el proyecto Estela Oceani para poder navegar realmente con sextante porque no un velero solo normalmente no lo va a hacer es un poco duro si lo hacemos en flotilla y nos ayudamos y además creamos pues este proyecto de competición y de familia de navegantes pues creo que que va a ayudar a muchos a que accedan a esta navegación astronómica empezaremos el domingo y lo que dure la travesía seguramente pues hasta llegar al fin de semana siguiente de Cádiz desde Puerto Serri hasta La Palma muchísimas gracias aplausos